¡Qué lindo es volver aquí! Quiero encontrarme con tu calor, pensar que puedo bancar Cualquier resaca en este colchón, no me puedo desvestir Y no me quejo por el sudor, si igual ya vine hasta aquí Después vendrá todo lo peor Hoy me levanté sin ganas, hoy me levanté porque alguien me empujó De la cama, yeah, no Hoy me levanté sin ganas, hoy me levanté porque alguien me empujó De la cama Sonó el reloj a las seis Me desperté a eso de las diez, pensé que no estaría mal Poder dormir un ratito más, cuando tuve que encarar Hacía frío y quise volver, pero no puedo zafar Con el laburo no hay que joder Hoy me levanté sin ganas, hoy me levanté porque alguien me empujó De la cama, yeah, no Hoy me levanté sin ganas, hoy me levanté porque alguien me empujó Hoy me levanté sin ganas, hoy me levanté sin ganas, hoy me levanté porque alguien me empujó De la cama, yeah, no Hoy me levanté sin ganas, hoy me levanté porque alguien me empujó De la cama Y, y, oh, oh, seis El ring, ring, ron, suena el despertador Si no me desperté, hoy seguía durmiendo Con estas besadas ya no puedo pensar Mucho nip, mucho rock, mucho whisky, poco smog Hey, 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 ya no puedo mejorar Y apuesto que mi cabeza pronto va a estallarse El ring, ring, ron, suena el despertador Estos son de tiro al gol de jamón Regresando a mi final que vengo a cantarse Hey, 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 yo no puedo memorarse Te voy a caer a nadie, te dejaste Hey, 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 hey Gracias por ver el video.